Albir y su banda de Bucatán corazón Tuve un fracaso en mi vida, en mi amor, en tu juventud Era un sentimiento tan fuerte, que alguna vez sentiste tú Primer amor es linda ilusión dentro de mí, creí tener aquel amor pero se fue Primer amor es linda ilusión dentro de mí, creí tener aquel amor pero se fue Tarde me di cuenta de su engaño, que jugara con mi amor Él me dejó y estoy sufriendo, he llevado mi juventud Primer amor es linda ilusión dentro de mí, creí tener aquel amor pero se fue Primer amor es linda ilusión dentro de mí, creí tener aquel amor pero se fue Hola y muy triste estoy llorando mi dolor Hola y el recuerdo de un amor que ya se fue Hola esperando un amor que alguna vez en el camino encontraré Hola y muy triste estoy llorando mi dolor Hola y el recuerdo de un amor que ya se fue Hola esperando un amor que alguna vez en el camino encontraré Hola y el recuerdo de un amor que ya se fue Tuve un fracaso en mi vida, en mi amor, en mi juventud Era un sentimiento tan fuerte, que a una vez sentiste tú Primer amor es linda ilusión dentro de mí, creí tener aquel amor pero se fue Primer amor es linda amor es linda ilusión dentro de mí, creí tener aquel amor pero se fue Hola y muy triste estoy llorando mi dolor Hola y el recuerdo de un amor que ya se fue Hola esperando un amor que alguna vez en el camino encontraré Hola y muy triste estoy llorando mi dolor Hola y el recuerdo de un amor que ya se fue Hola esperando un amor que alguna vez en el camino encontraré Hola y el recuerdo de un amor que ya se fue